Uno de los concursos de poda más conocidos de la provincia de Toledo es el que se lleva a cabo en Manzaneque. Ahora toma más relevancia y participan agricultores de toda la comarca. Debido al gran interés que hay por este tipo de concursos, pues hemos valorado que sería más interesante hacerlo comarcal a como se venía haciendo estos años que era solamente local. Tras el sorteo se reparten los lotes compuestos por dos olivos. Dos motosierras, hachas y otras herramientas ayudan al agricultor a dejarla en condiciones óptimas. Peñitas, no tenían mucho trabajo, pero bueno, se ha hecho lo que se ha podido. Este año los jóvenes vienen pegando fuerte. Ellos son el futuro del sector. Gente joven, es muy importante que se estén incorporando a este tipo de actividades. Tenemos que hacer un cambio generacional y en estas zonas se está necesitando. Últimamente se han incorporado muchos jóvenes y estamos muy contentos de que eso sea así, que aprendan y que lo hagan cada vez mejor. En este concurso han demostrado que ellos también cuentan. Si lo sabes hacer bien, tú te hagas un buen lote, ganas. Sí, siempre, siempre se aprende algo. Éxito de participación en una cita que ya tiene la denominación de comarcal. No quieren quedarse solo en eso, trabajarán para seguir creciendo.